Con el objetivo de que ganaderos aprendieran sobre una experiencia exitosa, fue que el Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó un día de campo en una finca de un productor ubicada en la Guardia San Pedro, en Pérez Celedón. A la cita acudieron ganaderos de Cotobrus, Ciudad Neili, Puerto Jiménez, Buenos Aires y hasta del mismo Cantón Generaleño. Horacio Chichán, encargado del área de ganado del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la región Brunca, dijo que se escogió esta finca debido al orden con el que trabajan, además de que cuentan con los registros y es bandera azul ecológica. Es una finca que lleva registros, lleva registros económicos, lleva registros reproductivos, entonces facilita un poco el trabajo. Nosotros insistimos mucho en que los productores usen ese tipo de registro porque es la única herramienta que nos permite a nosotros y a cualquiera visualizar la problemática que existe en la finca y tratar de mejorarla. Es una finca, pues la estamos aprovechando el día de hoy, tiene también bandera azul ecológica y es un productor muy anuente a la tecnología que se le está recomendando y hemos hecho algunas modificaciones en el manejo de los pastos y dichosamente que es una finca que tiene indicadores reproductivos muy buenos. El funcionario dijo que esta es una finca con una buena producción que ha logrado por medio del sistema de distribución de los potreros mejorar la cría e incrementar la cantidad de ganado. Es una buena cantidad para hacer una buena rotación. Nosotros recomendamos que ojalá los pastos puedan, en este caso que es una zona cálida, que los pastos por lo menos descansen unos 30 días y se use entre 1 y 3 días. Eso da la posibilidad de que tengamos un mínimo de 10 potreros o 30, o 10 o 15 o 30, para usarlo o tres o dos o un día. El ideal es que se usen los potreros un día y que el ganado estrene potrero todos los días, esté comiendo mejor todos los días, porque si nosotros tenemos el ganado comiendo varios días en un mismo potrero, lo que sucede es que el primer día come muy bien y el resto de días no tan bien. Los asistentes al día de campo afirmaron que este tipo de actividades buscan tomar lo positivo para replicarlo en sus fincas. Para uno que está metido en esto es muy importante porque ahí puede aprender, hay que aprender lo bueno y desechar lo malo. Replicar esto en su finca. Es correcto, sí, de hecho ya lo estoy viendo, o sea ya lo estamos haciendo, no yo, la familia, porque están mis hijos, está mi esposa y yo. Ha apoyado por el MAC, principalmente, bueno, Horacio y los de potreros que me están ayudando mucho. A ver qué aprende aquí, porque a como está la situación tenemos que ver en qué mejoramos, qué aprendemos de nuevo, porque la vida continúa y uno tiene que hacerle frente a esto y el cambio climático es una cosa que nos preocupa tanto a los productores, yo creo que en este momento casi a todos nos está preocupando eso, y por medio del motivo del ganado, ver qué podemos ayudar ahí, estamos viendo a ver qué podemos mejorar en las fincas nuestras. Excelentes, muy bonitos, aprendemos mucho, la convivencia con los demás ganaderos, nos dejan muchas enseñanzas, hay algunas cosas que nosotros, por ejemplo, no las mantenemos en la finca, las llegamos a ver a otro y es lo importante, llegar a trabajarlas en la finca propia, para llegar a ser algún día carbono neutro, esa es la meta que llevamos nosotros, aumentar la producción de ganado, pero llegar a ser carbono neutro. Este tipo de actividades las realizan constantemente en el MAC. ¡Gracias!